Hola que tal amigos de RR Noticias, les saluda Agustín Cepeda para los resultados deportivos de este fin de semana y bueno pues a destajar que los gallos de Querétaro dejaron escapar la victoria aquí en el estadio Corregidora al dejarse empatar a un tanto frente al conjunto de los camoteros del Puebla mediante un penal en el último minuto, de esta forma los queretanos se ubican en el noveno lugar de la clasificación general con 10 unidades, ahora se preparan para visitar este fin de semana el conjunto del Mazatlán en otros resultados un partidazo en el estadio Azteca, la máquina cementera de la Cruz Azul que derrotó 3 goles a 2 a la escuadra de los Diablos Rojos del Toluca y de esta forma se ubican en el subliderato general 5 triunfos de forma consecutiva para el conjunto cementero mientras que las Águilas del América vencieron 2 goles por 0 al conjunto de los oros del Atlas en el estadio Jalisco y de esa forma son los nuevos líderes de la Liga MX y el conjunto de los Pumas que cayó y perdió prácticamente un invicto que tenía de casi un año en el estadio olímpico universitario al perder 1 por 0 frente al conjunto de los Esmeraldas de León de esta forma el actual campeón del fútbol mexicano parece que está despertando los invito a que nos sigan en sus redes sociales que es twitter en arroba rrnoticias qr en facebook en arroba rrnoticias y nuestra página de internet rrnoticias.mx que tenga un excelente inicio de semana Música 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 Gracias por ver el video.